Monta al aire, las comisiones, monta al aire, ¿Cómo te quiere Campos, que yo no te querrá nunca nadie? Mira si yo te querré, mi Monta Mayor bendita. Monta Mayor bendita, mira si yo te querré, Monta Mayor bendita, mira si yo te querré, Monta Mayor bendita. Monta Mayor bendita, que con la fuerza hasta me, con la fuerza hasta me, con la fuerza hasta me, que con la fuerza hasta me, que yo me acabaste a dormir. De gran tome se me daña, las comisiones, monta al aire, las comisiones, monta al aire, ¿Cómo te quiere Campos, que yo no te querrá nunca nadie? Viva la vida de Monta Mayor, viva! Viva la reina de los Pinares, viva! Viva la madre de los Mogareños, viva! La hermandad de Campos, frío y la de él, viva! Con salario de la de él, viva! Viva la madre de Dios, viva! Viva la madre de los Mogareños, viva! Eres un bonito sueño, eres una mitad chiquita, eres un bonito sueño, eres una mitad chiquita, eres un bonito sueño. Eres un bonito sueño, eres un héroe que brinda, bajo el cielo podereño, eres un héroe que brinda, bajo el cielo podereño. Viva la vida de Monta Mayor, viva la primavera, los años volveremos, a la valle de Madre Mía, viva el tipo de mogareños, viva! Viva la virgen de Monta Mayor, viva! Viva la reina de los Pinares, viva! Viva la reina de los Pinares, viva! Viva la madre de los Costaleros, viva! Viva la madre de los Costaleros, viva! Viva las hermandades filiales, viva! Viva la hermandad de Campos, frío y la de él, Viva la madre de Dios, viva! Viva la madre de Dios, viva! Viva la madre de Dios, viva! Monta Mayor tu mirada, en una mitad chiquita, Monta Mayor tu mirada, 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 Hablaba mi reina un solar rea Y te prometí veniente todos los años Llevarte en mi corazón y ser parte de mi vida Víjate a Montemayor ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahí está! ¡Puja ahí! ¡Puja ahí! ¡Puja ahí! ¡Puja ahí! ¡Puja a juventud! ¡Ahí la cantera! ¡A ver esa cantera! Así mi amor te olvidaré, madre mía, madre mía, así mi amor te olvidaré. Viva, 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 viva. Ahora me voy a ir y a cuento. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.